Número 29 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunta así. Por lo tanto, aquí hay una afirmación de entrada. Negamos la posibilidad de contradicción. ¿Puede haber una contradicción entre la fe y la razón? A ver, si hay una contradicción es aparente, tiene que haber... Porque verdad no hay más que una. Y aunque sea conocida desde ángulos diferentes, al final la verdad tiene que ser confluyente, no contradictoria. Por desgracia, muchas veces se está utilizando un falso argumento de supuesta contradicción. ¿Cuántos jóvenes en sus estudios de bachillerato en la universidad han entrado en crisis cuando han tenido un profesor que les ha manifestado que tienen que hacer una opción en la vida? Tú verás qué tipo de opción quieres hacer porque o haces una visión, construyes la visión de tu vida desde unos principios religiosos que dogmáticamente se te han transmitido en la familia o optas por la ciencia a la hora de explicar el mundo, etc. Pero son dos explicaciones que tienes que optar. O eres un hombre religioso o eres un hombre científico. Y muchos jóvenes han entrado en crisis desde esos parámetros falsos. Pero lo cierto es que no es así. Para empezar, hay que distinguir las cosas. Hay una famosa frase de San Agustín que dice La Biblia no nos enseña cómo van los cielos, sino nos enseña cómo se va al cielo. Es decir, esas contradicciones supuestas. Es que miren la Biblia cómo explica la creación de Adán y Eva, etc. A ver, la Biblia o cómo se creó el mundo en seis días. Entonces eso es contradictorio con las explicaciones científicas. Es absurdo plantear tal cosa. La frase de San Agustín es genial. La Biblia no nos explica, no nos dice cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo. Es otra cosa. La Biblia no pretende enseñar ciencia. No lo pretende. Ni tampoco las ciencias experimentales deben de pretender darnos una cosmovisión sobre el origen del mundo. Porque eso se les escapa. La Biblia, obviamente, se escribió desde unos parámetros culturales, en los que, por ejemplo, cuando la Biblia se escribió, a nadie se le hacía la pregunta sobre los microorganismos o sobre los átomos. Estaba fuera de aquel contexto cultural. La Biblia utiliza la cosmovisión que existe en el tiempo en que ha sido escrita, pero no es eso lo que quiere afirmar. Lo que quiere afirmar son, digamos, las afirmaciones de la perspectiva salvífica con la que el hombre ha sido creado. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios quiere que el hombre sea santo. Y esa es la gran afirmación de la Sagrada Escritura. Entonces, pretender utilizar las imágenes de la cosmovisión que pudiese existir en aquel tiempo para hacerlas contradictorias con lo que la ciencia afirma hoy en día es manipular la Sagrada Escritura. Esta afirmación, por lo tanto, es muy clave y muy importante. Porque a muchas personas, muchos jóvenes especialmente, se les ha hecho hacer una especie de opción, una dicotomía entre o aceptar la Sagrada Escritura o aceptar la ciencia que es absurda. Por otra parte, también es obvio que cuando la propia ciencia hace ciertas afirmaciones, por ejemplo, la teoría del Bing Bang, aquella explosión con la que se inicia la expansión del universo, que más o menos se fecha hace 14.000 millones de años, pues también es imposible no también hacerse la pregunta de decir, bueno, pues si tal dato afirma la ciencia, no parece especialmente difícil entender que alguien tuvo que dar el ser a eso que explotó y tuvo esa expansión en el universo. Quiere decir que la integración entre la explicación científica y la explicación religiosa de que Dios creó el mundo de la nada no es tan difícil que sea realizada. Por lo tanto, la integración entre fe y la integración entre fe y razón, porque la fe y la razón también son otras dos, otra perspectiva, es decir, la filosofía y la teología se integran. Hubo una encíclica, Fides et Ratio, que fue la encíclica penúltima que publicó San Juan Pablo II, la publicó en el año 1998, Fides et Ratio, y él dice que la fe y la razón son como dos alas, como un pájaro que vuela con dos alas, y las dos alas tienen que batir acompasadas para que ese pájaro vuele. Y así también Dios nos ha dado el don de la fe para adherirnos a la revelación, pero también nos ha dado una razón capaz de hacer preguntas, y ambas se están iluminando mutuamente. Sí, la razón ilumina la fe, y la fe también ilumina la razón. En San Agustín nos decía que aquí había una cita, este punto 29 del compendio ofrece una cita también de San Agustín. San Agustín es uno de los padres más citados en el catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces la cita es, creer para comprender y comprender para creer. El hecho de que la teología parta del don de la fe, el hecho de adherirnos a la fe, a lo que la revelación nos muestra, eso también nos ayuda a comprender, a iluminar que desde el punto de vista de la razón, mira, esto es razonable. Porque habrá cosas que no son demostrables, desde el punto de vista racional, pero sí uno entiende que son razonables. Demostrables no, pero es razonable, no es contradictorio, no es contradictorio con la razón, por ejemplo, en la existencia de los ángeles. ¿Uno puede, desde el punto de vista racional, demostrar la existencia de los ángeles? No. ¿Es contradictoria la existencia de los ángeles con lo que nos dice la razón? No, contradictoria no es, porque pueden existir seres espirituales. Por lo tanto, fijaros lo que dice San Agustín. Comprender para que eso te ayude a creer, pero también creer para que eso te ayude a comprender. Esa doble iluminación de la fe y la razón ha ayudado en gran medida, ¿no? En la historia del pensamiento de la humanidad, a que la filosofía y la teología ayuden al hombre a tener una gran cosmovisión integrada. Gracias por ver el video.